Bueno, sí, tenemos conocimiento que se reunieron, se reunió pues la alcaldesa con el gobierno regional, ¿no? Y señalaron de que después de eso una coordinación y de que se iba a coordinar, se iban a sentarse para que conversen los técnicos en la materia, ¿no? Es decir, los técnicos de la Municipalidad de Guaral con los técnicos de la región. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió de que los técnicos de la región, según este, tenemos conocimiento que ellos no se han acercado acá a conversar, ¿no? Es mal, la Municipalidad, según por conocimiento y nos señaló el doctor Juan José Ramos Cazazola, que los técnicos no se habían acercado y que le han remitido una carta, lamentando pues esta desidia de no conversar con ellos, ¿no? ¿Había respuesta por parte del gobierno regional ante esa carta presentada? Bueno, hasta ahora no tenemos conocimiento de eso nosotros. ¿Y cómo han tomado ustedes, los moradores, los transportistas en ese sector? Bueno, es preocupante, es lamentable porque tú sabes, ¿no? Que eso es lo que todo el pueblo quiere de una vez para que de una vez por todas se ejecute esta hora que tanto lo esperan todos los pobladores y los transportistas. O sea, ya hay una coordinación de que la Municipalidad de Guaral lo va a realizar desde Retes hasta la Querencia, se entra a Tupac Amaro y luego la región de la entrada de Tupac Amaro hasta La Pampa de los Perros. Pero era buena esa coordinación, pero bueno, ya usted tiene conocimiento que no se van a acercar los técnicos de la región. Al apoyo de dialogar usted con el jefe zonal, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? No, le vamos a remitir una carta. Lo que sí tenemos por ahí, de repente no es muy claro, todavía se ha conversado de que la empresa que estaba haciendo la obra, según tenemos ahí por unos comunicados, se puede decir que le va a hacer la entrega el día martes posiblemente, esta obra a la región ya, para que la obra ya, pues, y de esto, pues, para que la Municipalidad ya comience a ejecutar una vez que tenga ya todo el expediente, ¿no? Ojalá, ojalá que sea eso, porque se había dicho de que esta empresa iba a concluir con el agua y el desagüe, que lo que restaban sobre estas conexiones, pero creo que ya no, ya creo que esta empresa va a entregar esta obra. ¡Gracias!